Muy buenas, soy Miquel Herrán, puto Miquel para los amigos, y hoy los amigos de Prime Video quieren que os lleve a otra época. A una en la que la comodidad de un sofá no estaba tan disponible y un oso podía hacerte un placaje en cualquier momento sin que lo vieras venir. Hoy vamos a viajar al muy salvaje oeste de The Revenant, el renacido. Porque no solo es un peliculón el que le ganó a Leonardo DiCaprio ese Oscar que tanto ansiaba, es que a lo mejor no lo sabíais, pero también resulta que está basada en una historia real. Así que vamos a descubrir la historia detrás del renacido. The Revenant es la historia de Hugh Glass, Hugo Vaso para los amigos, no confundir con el perfume. Glass era un explorador, hombre de frontera y cazador de pieles de la Norteamérica de principios del siglo XIX. Y una persona que existió de verdad, aunque de la que no sabemos mucho. Glass se hizo famoso por quedar al borde de la muerte tras el ataque de un oso y sobrevivir seis semanas solo y abandonado en medio de la nada buscando una ruta para volver a casa. Y vamos, normal que se hiciera famoso porque, como se ve en la película, no es solo que tuviera que recuperarse de heridas casi mortales. El ataque le rompió una pierna y le dejó las costillas al aire y en ese estado recorrió casi 300 kilómetros hasta llegar a Fuerte Kiowa, donde pudieron atenderle. No soy capaz yo de hacer los pasos al día que me dice la aplicación del móvil y va a este y se hace 300 kilómetros como si nada. Esta hazaña se publicó en un periódico de Filadelfia en 1825 y Glass se convirtió rápidamente en un héroe. Así que enseguida empezaron a inventarse historias de él como que había sido un pirata que había navegado con Jean Lafitte o que había sido apresado por una tribu de caníbales. Vamos, que se convirtió en toda una celebrity de la América de la Frontera y se fueron inventando rumores e historias que se iban añadiendo a su nombre. Primero como historias orales o artículos en prensa, pero con el tiempo también poemas y hasta un libro que se publicó en 2002 y que es en el que más se basa la película. Y en esta tradición de ir recontando la historia de un héroe popular es donde llega Alejandro González Iñárritu y te casca este periculón. Que sí, se toma algunas licencias con respecto a lo que sabemos del personaje, pero lo hace para contarte ya no solo una historia de supervivencia, de el hombre contra la naturaleza, también para contarte una historia de venganza y para llevarnos a una época en la que casi todo te podía matar. ¿El frío? Muerte. ¿Los osos? Muerte. ¿Los lobos? Muerte. ¿El río? Oh, eso sí que es muerte. Y la peli realmente consigue llevarte a ese sitio, a esa atmósfera. No estás tanto pensando, ah, bueno, son todo actores, están a salvo en verdad, sino que realmente consigue meterte en el papel. Y lo consigue porque Iñárritu no sé con quién había hecho una apuesta, pero se tomó muy en serio lo de hacerlo lucir auténtico. Por ejemplo, todo fue grabado en localizaciones reales y ahí tienes panorámicas espectaculares de la estepa canadiense, el bosque, los ríos helados... Tampoco utilizó focos como estoy utilizando yo hoy aquí, sino que utilizó solo luz natural. Lo cual, tan al norte y grabando en invierno, significa que el rodaje tenía que hacerse en las pocas horas de luz disponibles. También la banda sonora, que es una maravilla, es muy minimalista, de esto que parece una playlist de sonidos ambientales para que te concentres en leer. Solo en momentos puntuales, cuando Glass está al borde de la muerte, es cuando sube la música. Claro, que también es verdad que el pobrecito está al borde de la muerte cada dos por tres. Es que las que tiene que pasar Glass, el pobrecito, de verdad, que cuando piensas que ya está bien y que ya va bien encaminado y está saliendo del hoyo, aparecen unos osos, o le hacen una emboscada, o le matan al amigo, o se cae por un barranco... No para, no para, no para, no para, no para, no para, no para... De hecho, ver esta peli es una montaña rusa, porque tan pronto te dejas llevar por los paisajes preciosos y piensas ¡Ay, qué bonito, me encantaría vivir ahí! Aparece un oso salvaje y dices, a lo mejor en el sofá estoy bien. Y también la fotografía está muy bien cuidada. Hay un plano cuando Glass se mete en el cadáver de un caballo para pasar la noche aislado del frío, que me recuerda muchísimo a pinturas rupestres como las de Altamira o las Koch, como para transportarte a una prehistoria remota que normalmente es lo que asociamos con una vida más rudimentaria, más en contacto con la naturaleza, con lo salvaje... Pero volvamos al principio, ¿cómo acaba Glass en esta tesitura? Solo, herido, abandonado y sin herramientas. Bien, Glass, tanto el histórico como el de la película, era un explorador que formaba parte de una compañía dedicada al comercio de pieles. Básicamente, cazadores que se internaban en territorio normalmente controlado por tribus indígenas para comerciar con ellas o para cazar animales, desollarlos y llevarse sus pieles para comerciar con ellas en las ciudades de la costa este de lo que hoy es Estados Unidos y Europa. La peli además lo refleja muy bien. Empezamos en uno de estos pequeños campamentos de cazadores, en la zona de Dakota. El campamento está hecho para pasar algunas semanas, así que tiene estructuras más o menos estables, pero todo gira en torno a desollar las pieles, prepararlas, marcarlas, hacer fardos... E incluso vemos que medios se utilizaban para llegar a sitios tan remotos, barcazas que utilizaban para navegar por un río y que luego las cargaban a cuestas para moverlas de un río a otro y poder seguir navegando. Pero esta bucólica escena no dura demasiado, porque enseguida son emboscados por indios de la tribu aricara, porque... bueno, porque están en su territorio. Y en la emboscada lo que más les duele perder no es tanto los compañeros de expedición que acaban siendo comida para los peces, es que pierden las pieles, la mercancía. Que chica, cada uno con sus prioridades. Pero esto es verdad. El comercio de pieles fue importantísimo en esta época. Tenemos sobre todo a ingleses y franceses recorriendo Norteamérica para poder hacerse con estas pieles y venderlas en Europa. Y este comercio fue la primera toma de contacto con los europeos para muchas tribus nativoamericanas, tribus que fueron transformadas al entrar en estas redes de comercio. Por ejemplo, muchas tribus tenían tabúes contra la caza indiscriminada para mantener un equilibrio con el ecosistema, pero a la llegada de los colonos la caza se convirtió en un incentivo para comerciar y conseguir acceso a cosas como ron y alcohol destilado, que los indígenas no sabían hacer. Esto cambió sus costumbres, su religión, su economía, llevó a relaciones pacíficas e intercambios y también a conflictos. Y los europeos también pasaron a ser un actor más en las relaciones y conflictos entre las distintas tribus nativas. Y esta complejidad de relaciones entre distintos mundos también es algo en lo que la peli puso mucho cuidado para representarlo bien. En la película, Glass convivió con la tribu Paunee y se casó con una mujer de esa tribu que murió antes de los eventos de la peli y con la que tuvo un hijo, medio Paunee, medio blanco. El director además se cuidó no solo de contratar a actores nativoamericanos para interpretar estos papeles, también contratar a miembros de la tribu Paunee y Arikara como consultores, tanto para asegurarse que mostraban de forma auténtica algunas de sus costumbres como para corregir cosas del idioma. En pantalla, los personajes hablan no solo en inglés, también en Paunee y en Arikara, bueno, y en francés, lo cual me parece terrible, pero se lo perdonamos porque ayuda muchísimo a meterte en situación y a transmitir la idea de que este era un entorno horrible en el que vivir. Y tenemos la idea, en parte por pelis del salvaje oeste, que los indios eran todos como un ente único, salvaje, extraño y violento. Pero The Revenant le da la vuelta a estas cosas que normalmente asumimos y te muestra que no podemos agrupar a los europeos por un lado y los nativos por el otro. La peli se molesta en explicarte, de forma bastante natural, que algunos tópicos como lo de arrancar la cabellera es algo que solo hacen algunas tribus con sus enemigos, y que no siempre, y que lo hacen tanto con los europeos como con otras tribus enemigas. O que tribus como los Paunee y los Arikara a veces estaban más enemistadas entre ellas que con los europeos, o que incluso podían colaborar con los europeos en ocasiones para conseguir sus propios intereses dentro de las políticas entre las distintas tribus. Vamos, que te muestra un mundo mucho más complejo y más matizado que las películas del salvaje oeste tradicionales. No nos consta que el Hugh Glass histórico tuviera un hijo, pero que se había casado con una Paunee y que había sido adoptado por esa tribu sí que fue una de las historias que circularon sobre él y que alimentaron su leyenda en el siglo XIX. Y bueno, refleja algo que sabemos que pasaba en esta zona del mundo donde coexistían tribus nativas, europeos, etc. Aparte de por el clásico, el roce a hacer cariño, muchas tribus indígenas obligaban a algunos de estos cazadores de pieles a tomar esposas indígenas para asegurarse de que las relaciones comerciales iban a ser a largo plazo. Y había algunos sitios donde los exploradores europeos y los nativos vivían juntos. Por ejemplo, en la película aparece Fuerte Kiowa, que es el único asentamiento estable en kilómetros a la redonda. Y tanto dentro como fuera del fuerte se agolpan colonos e indígenas, sobre todo cuando se acercan los meses de invierno y toca sobrevivir al frío. Además, los colonos que llegaban a esta parte del mundo en esta época eran mayoritariamente hombres. Algunos tenían esposas blancas en ciudades de la costa este. Pero en una pequeña escena, que no dura más que unos segundos, vemos como esto también llevaba, por un lado, a tomar mujeres indígenas como parejas y también a un mayor contacto entre hombres, dando lugar a lo que llamamos homosexualidad situacional. Que en tiempo de guerra cualquier agujero es trinchera, hablando rápido y mal. Mirad, son solo dos segundos y si parpadeas te lo pierdes, pero te digo yo que muchos fanfics han empezado con menos. Pero además, lo de que Glass tenga un hijo es un añadido perfecto, porque será la motivación para toda la película. Veréis, tras la emboscada, los miembros de la compañía, los que lograron sobrevivir al menos, tienen que huir y de repente se encuentran en territorio desconocido y rodeado de enemigos. Y resulta que Glass es el mejor explorador, así que dependen de él para salir un poco del paso. Pero ¡PAM! Glass es atacado por una osa grizzly y se queda el pobre para el arrastre, al borde de la muerte. El capitán ofrece pagar un bonus a quien se quede atrás para custodiar a Glass hasta su muerte y darle cristiana sepultura. Y los que se quedan son su hijo, otro chavalín de 17 años que el pobre no sabe ni por dónde le vienen dadas y Fitzgerald, interpretado por Tom Hardy. Pero Glass no tiene ninguna prisa en morirse y Fitzgerald, que es más malo que un bocata de pasta de dientes, decide que ¿para qué estar esperando cuando podría estar cobrando dinerito? Si total Glass está en las últimas, es cuestión de darle un pequeño empujoncito y acelerar la cosa un par de días. Y en el proceso de intentar hacerle la eutanasia no consentida, aquí el amigo acaba asesinando al hijo del pobre Glass. Mira, de menuda mala leche me dejó verlo. Yo te maldigo, Iñarritu, por dejar que me encariñe de personajes que no existieron. Pero claro, Glass, que no podía moverse pero estaba plenamente consciente, ve todo esto y jura vengarse. Al Glass histórico también le dejaron con dos compañeros para que le cuidasen hasta el momento de su muerte y le diesen Cristian a sepultura, pero estos dos compañeros, Fitzgerald y el otro chavalín, le abandonaron y le dejaron a su suerte. Y cuando Glass consiguió recuperarse milagrosamente, juró vengarse de ellos y los persiguió, pero finalmente desistió de su venganza y decidió seguir con su vida. ¡Vendetta! 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 Claro que en la versión histórica lo de perdonar era un poco más fácil porque no le habían matado a un hijo. ¡Porfalo! ¡Vendetta! Porque esa es la cosa. La película de Iñárritu no es solo una película de supervivencia, del hombre contra la naturaleza. Es también una historia de venganza. Y la de Glass no es la única historia de venganza en esta película. El jefe de los Arikara cuenta cómo unos franceses secuestraron a su hija y él quiere vengarse de ellos. Y en su camino, Glass se cruza con Hikuk, un pauní que cuenta cómo los Arikara masacraron a su familia. Claro, todo esto es un círculo de violencia y de venganza entre los pauní, los Arikara y los europeos que corre el riesgo de repetirse y repetirse y no tener fin. Pero Hikuk ha decidido romper ese círculo con la que es la moraleja de la historia, que él no quiere vengarse ya que eso solo está en manos de Dios. Porque esta peli, al fin y al cabo, es un western. Un western con nieve, pero un western. Y un western necesita de una historia de venganza. El personaje de DiCaprio, aunque no tiene vacas, es un vaquero, un cowboy. Un personaje hecho a la vida ruda y salvaje y que sabe librárselas por sí mismo cuando la cosa se pone dura. Vamos a ponernos un poco Bear Grylls y analizar las tácticas de supervivencia que utiliza aquí el amigo. Pero vamos, ya os voy adelantando que Glass está equipadísimo para dejar a Bear Grylls de aprendiz y empezar a presentar él mismo la carrera más dura del mundo. Disponible también en Prime Video, por cierto. Porque cuando os digo que la peli está muy cuidada, es que hasta esto intentaron hacerlo auténtico. Que cuando ves a DiCaprio comiéndose un hígado crudo o durmiendo en el cadáver destripado de un animal, no es atrecho. Que para meterse en el personaje decidieron meterse de lleno y hacerlo de verdad, vaya. Pero claro, ¿son cosas que de verdad haría un hombre de frontera para sobrevivir? ¿O son solo stands para decir que tu actor ha sufrido por el papel y que así le den un Oscar? Vamos a ver. Bien, en el momento en el que Glass se queda abandonado y sin herramientas, su primera prioridad es encontrar comida para llenar la barra de hambre, como si fuera un sim. Al principio carroñea carne que se encuentra abandonada, frutos secos, y en un punto se come el hígado crudo de un bisonte que le lanza a Hikuk para que se recupere. Y esta es una muy buena estrategia para que el cuerpo se recupere de todas sus heridas, porque el hígado contiene muchos aminoácidos y además, al comérselo crudo, se lo está comiendo con toda la sangre, que tiene muchos carbohidratos. Además, al no cocinarlo, mantiene todas las proteínas y las vitaminas que contiene, y esto es muy importante para que su cuerpo recupere energías y pueda curar algunas de sus heridas. A todo esto, voy a probarlo yo también. Vale, a lo mejor no hace falta, que para algo tengo cocina y no me estoy recuperando de heridas mortales. Otra cosa que hace para conseguir comida es amontonar cantos de río para construir unas mini presas en forma de U. Los peces que van nadando con la corriente del río se quedan sin darse cuenta atrapados unos momentos en esta estructura, y antes de que puedan subir a la superficie para salvar el obstáculo, pues los pescas con las manos. Esta estrategia era una que algunas tribus nativoamericanas de esa misma zona conocían y que utilizaban para pescar, así que, de nuevo, un punto para la peli. Pero vamos, que construir esa presa era algo que llevaba bastante tiempo, así que no sé si a DiCaprio le compensaba montarse todo el tinglado para solo un pez. El otro gran enemigo de Glass, aparte del hambre, era el frío. La aventura de Glass histórico fue en agosto, así que esto no era tanto un problema, pero en la película todo ocurre entre diciembre y enero, con lo que la posibilidad de morir de frío por la noche era bastante elevada. ¡Es que es frío, me cago en la puta! Uno de los métodos que utiliza es construir una cabaña pequeña y semienterrada con ramas y luego cubrir esas ramas con pieles que sirven de aislante. Esto crea una cámara en la que hace mucho más calor dentro, y de hecho permite hasta que te puedas quitar algunas de esas pieles mugrosas y dejar respirar las heridas sin arriesgarte a morir de frío. Y tal vez la estrategia más impactante que aparece en toda la película es el momento en el que decide destripar el cadáver de un caballo para refugiarse dentro y sobrevivir a una ventisca. Esto es algo que de verdad funciona y que alguna gente ha hecho, y lo de Glass metiéndose desnudo en el cadáver de un caballo como si fuera una vedette que va a salir de una tarta sería una buena estrategia para mantenerse caliente. La piel del caballo y la capa de grasa que tiene dentro aíslan del frío. Aunque esto realmente solo funcionaría una noche, porque el caballo acaba de morir en un accidente y aún mantiene cierta temperatura corporal, pero a los dos días se acabaría congelando. Pero otros animales con la piel más gruesa, como por ejemplo el bisonte, mantendrían la temperatura mejor y servirían como refugio más tiempo. Así que en Estrategias de Supervivencia esta peli también aprueba. Bueno, ¿qué digo aprueba? Saca un notable alto o incluso un sobresaliente, igual que en la recreación histórica y en la fotografía. Es una peli completita. Sí, se toma algunas licencias en cuanto a la back story del Glass histórico, pero lo hace para crear una versión mucho más visceral de un héroe popular. Y todos los detalles para llevarte a la Norteamérica de la fiebre de las pieles, una época de comercio, de supervivencia, de hostilidad entre pueblos, están logradísimos. Así que no os perdáis de Revenant, el renacido, disponible en Prime Video. Que podéis disfrutarla desde la comodidad de vuestro propio sofá y no tener que sufrir tanto como el pobre Hugh Glass. Así que, ¿cuál es vuestra excusa? Que son darle a dos botones en Prime Video. Por favor, ir a verla. Gracias.